Realmente les valió pito a estos vatos, ¿no? Sí, 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 es que... Bueno, en el artículo vamos a dar un huesito en calor. Ahí va. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué están haciendo conmigo? ¿Puedo llegar allí? Ander en el norte, ahora en el nether, fíjese anda conmigo. ¡Qué madre! ¡Puérate en la verga! ¡Ah! ¿Eres la ara, tú? Sí. No necesitas el lacho. No. ¡Puérate en la verga! ¡A ver qué está haciendo ahí! Ahí está checando el cook también. Estoy viendo la escalera de la casa principal. Obviamente no me voy a ir, ¿verdad? Bajo el cuque, truchado. Ya subió, ya cerró la puerta. Ya les abrí el salto, abrimos también. Lo que tienes que hacer amigos, abrir todas las puertas. De la chingada. Me gasté unas pinchillas, esta mina ahorita no me alcanzé a parar, no me di cuenta. Gracias. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando huesito. Así como para qué? Para subir y pelear. Para cuchillar al viejito o algo. Tiene que haber algo que puedo usar alrededor de aquí. ¿Es esto...humano? No piensas de eso, Ana. Solo estén calma. Gracias. 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 Gracias.